Nos parece que en muchas ocasiones en las ciudades contemporáneas se ha proyectado sin considerar suficientemente la variable tiempo y eso que el verbo proyectar implica necesariamente su manejo. Nuestra propuesta para un futuro posible es proyectar con suficientes grados de libertad para construir una ciudad capaz de albergar actividades que todavía no están definidas ni que se pueden anticipar pero que sucederán. Se trata de entender la versatilidad como un valor de sostenibilidad por su capacidad de adaptarse a los cambios. En este caso, lo que construyamos seguirá siendo útil y no habrá que volver a construirlo. Así podremos reducir a base de no tener que volver a hacerlo. Soy Decio García, arquitecta, junto con Pedro Toros, de Vimas Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!